¿Qué onda mi cham? Dice racita que andamos ya listo con la codijona Huele a culo pero no hay pedo Va a ser un paro presillo Voy a andar de la presencia al marco Está bueno ya, con la caseta monji Ánimo ahí, mañana nos vemos ¡Arre Marco! ¡Ánimo! ¡Ey! ¡No es baño ahí! ¡No es baño! ¡No es baño! Va para abajo, va para abajo, padre Yo no soy lucido, mucho menos presumido Pero si me doy a respetar A los envidiosos, yo como los detesto Porque no más hablan por hablar Vacas de billetes produciendo diariamente Tengo la mano y esperaré Nomás te aviso Que aquí no hay baño Ah bueno, me sentaré en la banqueta y esperaré No se puede 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 En la boya no No se puede La coche Con la mano Con la mano Con la mano No, yo no le tengo pintado muy bien, yo ahora tengo roja de naturaleza. No sé cuánto regirás y presten más atención. Pero me sabe amarga la vida y si hay esperanza, eso es por mi familia. Hace un tiempo pasé trabajando, lloraba las manos de aquel Michacano. Formé una familia que se hizo pelazo, maldito destino que tiene golpeado. Al fin fue el momento en que me lo quitaron. Perdona el Señor si algún día le fallamos. Y desde muy pequeño ya habrá distinta mi suerte. Y no es que sea yo en vos, pero... ¡Eh! 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 Que al buscado no encuentras quien pueda amarte. ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 En el suelo te sentí de amor Pero su fe va a cantar en el Señor Si morir conoziste en algún lugar En el suelo te sentí de amor No basta que sepas Como en tierra me tumba de nosotros No basta que sepas No basta que sepas No puede ser en suelo por mal Vamos a sentar, vamos a sentar No basta que sepas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!